Durante dos décadas, los científicos se han preguntado seriamente si estamos viviendo en un universo simulado. Roman Jampolski, un científico informático de la Universidad de Louisville, explora esta misma pregunta y ha teorizado una serie de escapes que podrían establecer otras comunicaciones con campos de realidad aún desconocidos. En un archivo de 20 páginas, este científico explica su teoría y algunas opciones que podrían ayudarnos a llamar la atención de quienes controlan esta simulación para que de esa forma podamos escapar. La píldora roja o la píldora azul, la famosa pregunta que enmarca la totalidad de Matrix. En la película de 1999, un niño sorprendentemente decidido toma la píldora roja y decide ver hasta dónde llega la madriguera del conejo. El momento es una de las escenas más icónicas de la historia de la ciencia ficción, pero también explora una cuestión filosófica relevante. Si la realidad es una simulación, ¿pueden los humanos decidir abandonarla? La idea de que los seres humanos puedan vivir en una simulación es sorprendentemente antigua. El filósofo francés René Descartes ya barajó esta idea en el siglo XVII, pero la comunidad científica se interesó por ella cuando Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford, crea en el 2003 un documento muy interesante donde habla sobre la posibilidad de una realidad simulada. Según Bostrom, las probabilidades de que vivamos dentro de un ordenador alienígena super avanzado se sitúan en torno a un 20%. Y aunque es un número bajo, es algo a lo que debemos ponerle mucha atención, porque el hecho de que no tengamos una tecnología avanzada para poder corroborarlo no significa que no sea 100% real. Roman Jampolsky, un científico informático de la Universidad de Louisville, explora esta posibilidad y pone sobre la mesa un par de estrategias para lograrlo. Jampolsky argumenta que el acceso a la realidad de la Matrix, por decirlo así, podría aumentar nuestra capacidad computacional y darnos acceso al conocimiento real, en lugar de a la física simulada de nuestro universo conocido. Podemos postular dos tipos principales de simulaciones en las que podríamos estar. Simulación parcial, en la que se simula un entorno virtual y en la que se sumergen agentes no simulados, esto similar a lo que vemos en la realidad virtual. Y la otra, full simulation o simulación completa, en la que se generan tanto el entorno como los agentes, o sea, nosotros mismos. En otras palabras, si quieres escapar de un lugar, tienes que saber bien de dónde lo vas a hacer. Esto es muy importante, porque puedes llegar a creer que estás avanzando en algunos aspectos, pero quizás más bien estás yendo contra vía. Pero veamos lo que este científico plantea. Un método sería obligar a nuestros simuladores a usar una potencia computacional cada vez mayor, hasta que ya no puedan ignorarla. Tal vez podríamos enviar sondas de von Neumann a los rincones más lejanos del universo en un intento por aumentar deliberadamente el consumo de recursos, o podríamos ejecutar nuestras propias simulaciones. Dicho sea de paso, las sondas von Neumann son un tipo de sondas hipotéticas, que son capaces de replicarse a sí mismas y explorar las galaxias. Viajan en el infinito del cosmos, pero se van replicando. Así mismo van creando más y más de estas mismas sondas y se esparcen en el tiempo y el espacio. Pero lo que Jamposky propone no queda ahí. La idea de un ataque de fuerza bruta al emplear estas sondas o de crear nosotros nuestra propia simulación, forzaría al simulador principal de nuestra realidad a usar más y más energía. Hasta que se pregunten por qué su versión de Chrome se carga lentamente y observen los procesos de segundo plano, o en su defecto, que la simulación, nuestra simulación, se bloquee. El riesgo, por supuesto, es que simplemente nos desconectemos y nos apaguen. Digamos que estamos en una simulación parcial. Esto significa que podríamos salir a cualquier mundo que esté ahí afuera. Pero si también nosotros estamos siendo simulados, esas son las malas noticias para cualquiera a quien se niegue a borrarse con un simple control alt, borrar existencia. Una idea entregante extraída de una historia de ficción anónima publicada en el 2014 es que pirateemos la simulación y escapamos de ella utilizando cualquier exploit que pueda haber quedado en todo el universo. Un exploit es una palabra inglesa que significa explotar o aprovechar y que en el ámbito de la informática es un fragmento de software o fragmento de datos o secuencia de comandos o acciones utilizadas con el fin de aprovechar una vulnerabilidad de seguridad de un sistema de información para conseguir un comportamiento no deseado del mismo. Una especie de hackeo pues. Extrañamente hay una especie de analogía con esto en el juego de Super Mario World. En 2016 un youtuber pudo piratear una copia de Super Mario World usando solo movimientos en el juego, realizando una serie específica de acciones para obtener la capacidad de afectar el código del juego. A través de instrucciones escritas, entre otros pasos más, lanzando fuego de la boca de Yoshi, pudo extender el temporizador del nivel y luego convertir a Mario en una versión del juego Flappy Bird. Si el ser humano es capaz de realizar estas hazañas tan ilógicas y difíciles, imagínate lo que una civilización avanzada pudiera hacer con nosotros. Sin embargo, nuestro escape más fácil sería atraer la atención de un observador de la simulación y convencerlo de que nos ayude a salir del mundo real, tal vez provocando empatía por nuestra situación, así como un tipo de morfeo que quiere ayudar a Neo y que quiera pensar diferente y dejarnos salir de este plano. En la propia Biblia vemos tres casos muy famosos de personajes que parecen haberse escapado de la Matrix con todo y cuerpo, Moisés, Elías y el Maestro Jesús. Al ver estos casos, se puede deducir que hay una posibilidad de escapar de este plano tal y como somos. Sin embargo, para su plan de acción, Jampolsky escribe que ahora estamos en la primera etapa, la etapa inicial de investigación de las posibles formas de escape. El próximo paso sería investigar más la estructura del universo, lo que de hecho ya se está haciendo pero por otras razones distintas y particularmente la mecánica cuántica. Hay que también tomar en cuenta lo que no funcionaría para salir de esta Matrix. Según Jampolsky, entre las varias ideas para no salir sobresalen las siguientes. Comunicarse con los simuladores a través del pensamiento mágico o incluso rezar en voz alta. Esto parece no tener un impacto medible, por lo tanto, si dichas comunicaciones se escanean o se escuchan, aparentemente son ignoradas, al menos mientras se ejecuta la simulación. Se podrán hacer realidad otras cosas, pero que son pertinentes a la realidad en la que nos movemos, pero parecen ser inútiles para salir de este plano. Comportamientos no éticos, como el hacer sufrir e incluso la autoeliminación son aspectos que más bien nos meten aún más adentro de la Matrix y nos complican el poder salir. Y bloquear la simulación ejecutando el gran colisionador de hadrones, el cual en los niveles actuales parece que también no funciona para esto. A lo que el científico también agrega, la razón por la que nuestros intentos de escapar pueden resultar infructuosos es que nuestro modelo de simulación hace demasiadas suposiciones antropomórficas. Que somos una simulación en el sentido convencional de las computadoras. Que los propios creadores son organismos vivos similares a nosotros. Que nosotros podríamos vivir a la misma velocidad de tiempo que ellos. Que son lo suficientemente falibles como para hacer fallas que podríamos notar, etcétera, etcétera. Algo con la complejidad y el poder para hacer nuestro universo probablemente sea completamente diferente a todo lo que podemos comprender. En otras palabras, no podemos o debemos pensar que esos creadores son como nosotros. Aquí es donde la realidad es más extraña que la ficción. Te estaré dejando el informe completo en un comentario fijado. Y por favor, coméntame qué piensas de este interesante tema. Te estaré leyendo atentamente. Gracias por tu like y espero verte en el próximo video. Hasta la próxima.